¡El lobo marino de California! ¡Sí! ¡Oh, hola amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Mira Hero! ¡Voy a encestar! ¡Uno, dos, tres! ¡Ups! ¡Casi encesto! ¡Oh! ¡Trajiste mi balón! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! ¡Bravo! Este animal se parece a los lobos marinos que he visto en el zoológico haciendo trucos. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Hola Katie! ¿Qué encontraste? Hola Leo, tenías razón. El animal que encontraste es un lobo marino. Pero se trata de un lobo marino de California. Los lobos marinos de California son inteligentes, tienen buena memoria y aprenden rápido. Es por eso que aprenden trucos para el zoológico. Alguien le enseñó al lobo marino a equilibrar balones. Los lobos marinos de California pueden hacer mucho más que eso. Son tan listos que la Marina de los Estados Unidos los usan en sus misiones. Los lobos marinos de California son entrenados por la Marina para realizar trabajos como recoger objetos debajo del agua. Eso es fascinante. ¿Y qué es lo que comen? Los lobos marinos de California comen peces y moluscos. Vienen de la costa oeste de Norteamérica y viven en las playas rocosas o arenosas. El lobo marino es un animal salvaje y tiene que vivir en el océano. Entonces busquemos la casa del lobo marino. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. La verdad no creo que podamos cruzar estas rocas. Será más fácil si viajamos en el agua. Hagámoslo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Oíste eso? Parece que alguien está en problemas. ¡Ayúdenme! ¿También lo escuché? ¡Por allá! ¡En las rocas! ¡Alguien está en el agua! ¡Tenemos que ayudarlo! Yo me encargo. ¡No puedo acercarme! Las olas son muy fuertes. Si no tenemos cuidado, podríamos chocar. No, Hero. Esto también es muy peligroso para ti. El lobo marino quiere ayudar. No es mala idea, porque los lobos marinos son buenos nadadores. ¡Leo! ¡La soga! Buena idea, Katie. ¡Den lobo marino! ¡Atrápala! ¡Eso es, lobo marino! ¡Ahora a tirar! ¡Aaah! 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 El lobo marino debe estar llamando a su madre, Leo. ¡Aaah! 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 Encontramos a un cachorro de lobo marino de California en el jardín. Aprendimos que los lobos marinos de California son muy inteligentes y que pueden entrenarse con facilidad. Y aprendimos que de cachorros los lobos marinos deben estar con su madre. Regresamos al lobo marino a su casa y se reunió por fin con su madre. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El dugón! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Entra ya, Hero! ¡Es muy agradable y refrescante! ¡Mira, Hero! ¡Soy un tiburón! ¡Tranquilo, Hero! ¡No soy un tiburón! ¡Sólo soy yo! ¡Hero, en verdad no soy un tiburón! ¡Oh, tiburón! ¡Sal de aquí, Hero! Creo que no es un tiburón, Hero. Pero, ¿qué animal es? ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana, Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Hola, Katie! ¿Descubriste qué animal es? ¡Hola, Leo! ¡Listo! ¡Mira! Nuestro visitante es un dugón. También conocido como vaca marina. ¿Vaca marina? ¿Vaca marina? No parece una vaca. A veces le llaman vaca marina porque los dugones comen pasto. Al igual que las vacas en las granjas. Pero los dugones comen el pasto del mar. Y a veces comen medusas y crustáceos. ¿Y en dónde viven los dugones? Los dugones se encuentran en las aguas del Indo-Pacífico. Por desgracia, ya no quedan muchos dugones. Así que muchas partes del mundo intentan protegerlos. Hmm. Nuestra piscina no es tan grande para el dugón. Hay que llevarlo a uno de esos lugares para que lo protejan. ¡Acompáñenos! Buena idea, Leo. Te veo abajo. Todo el mundo venga. Únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es. De divertirse y aprender. Todo el mundo venga. Únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es. De divertirse y aprender. Uno, dos, hora es. De divertirse y aprender. Mira, Leo. Allá hay un bote. Creo que se acerca. Se está acercando muy rápido. Tenemos que hacernos a un lado. Están siguiéndonos, Leo. La gente de ese bote debió haber visto al dugón y quiere cazarlo. ¡Leo! ¡Nos están atacando! ¡Ay, no! ¡Nos están jalando! ¡Su bote es más fuerte que nuestro jeep! ¡Hero! ¿Qué está haciendo? Creo que... ¡Sí! ¡Hero está mordiendo la soga! ¡Bien hecho, Hero! ¡Estamos libres! ¡Regresa rápido, Hero, para poder seguir! Ya tengo a Hero, Leo. ¡Muy bien! ¡Por favor, sujétense! ¡Ya los perdimos! Pongamos esta red en la basura al llegar a casa para que otros animales no queden atrapados aquí. ¡Qué buena idea, Leo! ¡Mira! ¡Allá hay más dugones! ¡Hasta pronto, dugón! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la casa del dugón! ¡Hurra! Encontramos un dugón en la piscina. Y aprendimos que los dugones también son vacas marinas, porque les gusta comer el pasto del mar. Por desgracia, ya no quedan muchos dugones en el mundo. Así que lo llevamos a un lugar seguro con mucho pasto marino. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El Delfín Aris de Botella! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo! ¡Y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Miren cuántos peces hay! ¡Ese de allá es un pez dorado! ¡Voy a intentar atraparlo! ¡Tranquilo, Hero! ¡Después lo regresaré al agua! ¡Mira! ¡Lo tengo! ¡Este es un pez dorado! ¡Este pez es muy popular como mascota! ¡De acuerdo, Hero! ¡Voy a regresar este pez al agua! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Es un bebé delfín! ¡Se comió al pez dorado! Me pregunto cómo llegó aquí este bebé delfín. ¿Saben qué hay que hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, bebé delfín! ¡Hola, Katie! ¿Qué encontraste? ¡Hola, Leo! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Este delfín es un delfín nariz de botella! ¿Delfín nariz de botella? ¡Sí! ¡Nariz de botella! Hay muchas clases de delfines, pero el nariz de botella es el más conocido. Estos delfines se encuentran en mares tibios en todo el mundo. Los delfines tienen un gran cerebro y son muy inteligentes. ¡Sí, entiendo! Por cierto, este delfín se comió un pez dorado del estanque. Hmm... Por lo general, los delfines comen peces pequeños y otras criaturas marinas. Pero este delfín es muy joven. Aún necesita la leche de su madre. Los delfines se quedan con sus madres muchos años. Hmm... Me parece que tiene hambre. Llevémoslo a su casa con su mamá. ¡Vengan con nosotros! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Música Todo el mundo venga, unanse a la fiesta. 1, 2, hora es de divertirse y aprender Todo el mundo venga, únanse a la fiesta 1, 2, hora es de divertirse y aprender 1, 2, hora es de divertirse y aprender Creo que podremos encontrar a la mamá del delfín aquí Debe estar feliz por ver de nuevo el mar Oh, mira, un bote Mira, creo que el bebé delfín quiere jugar con las olas que hace el bote Correcto, es porque a los nariz de botella les gusta surfear Y viajar en las olas que hacen los botes o animales más grandes Con cuidado, exploradores junior Porque podrían haber barcos que salieron a cazar delfines Oh, no, parece que el bote quiere pescar al bebé delfín El bebé delfín no es tan rápido como para escapar Tenemos que salvarlo Cuidado, el barco pesquero tiene un arma y tiene la mira al delfín ¡Ups! ¡Cuidado, delfín! ¡Por poco y te atrapan! ¡Explorador Rocky! Estuvo cerca Niños, rápido, escapen con el delfín Mientras yo enfrento al barco pesquero ¡Gracias, explorador Rocky! Encontremos a la mamá del delfín para que esté a salvo ¡Lo logramos! Encontramos a la mamá del bebé delfín ¡Hurrá! Encontramos un bebé delfín en el estanque Y aprendimos que se trataba de un delfín nariz de botella Así que lo llevamos al mar y encontramos a su madre para que estuviera a salvo ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! El dragón de mar Foliáceo ¡Hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior Y él es mi perro, Hero ¡Mira lo que tengo, Hero! Es un acuario marino y tiene plantas especiales de agua salada ¡Mira esa hermosa alga, Hero! ¡Parece que tiene ojos! ¡Se movió! ¿También vieron eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un alga o un animal? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior ¡Hola, Katie! ¿Y qué es? No vas a creer, Leo ¡Es un animal! El nombre de este animal es dragón de mar Foliáceo ¡Es un pez! Los dragones de mar son similares a los famosos caballitos de mar Se parece más a un alga que a un caballito de mar Me pregunto si come algas No, no las come Los dragones de mar son carnívoros Significa que se alimentan de otros animales como crustáceos pequeños y camarones Tienen una boca que parece pajilla que usan para succionar su comida Entonces no hay comida para el dragón marino en el acuario Un acuario jamás será un buen hogar para los dragones marinos Tienen que vivir en el mar Donde hay mucha comida para ellos Y el mejor lugar para los dragones marinos Es en las aguas del sur de Australia Es el único lugar en el mundo donde se encuentran Y también donde están a salvo Hay leyes en Australia para proteger a los dragones marinos La gente no puede sacar a esos extraños animales del mar sin permiso Regresemos al dragón marino a su hábitat Donde puede estar protegido ¡Acompáñenos! Sí, andando Te veo abajo Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Todo el mundo venga Únanse a la fiesta Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Uno, dos, hora es De divertirse y aprender Explorador Rocky Llegaste rápido ¿Qué pasa? Quiero asegurarme de que nadie se acerque demasiado Una tormenta golpeó esa zona Y sacó un montón de algas a la playa Los dragones de mar viven entre las algas Y a veces salen del agua junto con las algas Cuando las aguas bajan ¡Oh, no! ¿Entonces puede haber dragones de mar junto a estas algas? Eso estoy temiendo, Katie Estoy buscando entre ellas para encontrarlos Quiero regresarlos al mar lo más rápido posible Para que puedan sobrevivir Te ayudaremos a buscarlos Eso será grandioso ¡Vengan! ¡Miren! Encontré un dragón de mar en este montón de algas Si encuentran más dragones de mar Pónganlos aquí ¡Sí, Explorador Rocky! ¡Muy bien hecho, Exploradores Junior! Encontramos todos los dragones de mar Ya que vamos a dejar a nuestro dragón de mar foliase a su casa También podemos dejarlos a ellos ¡Es maravilloso, Leo! Por favor, llévate esto ¡Mira cuántas algas hay, Katie! ¡Será la casa perfecta para los dragones de mar! ¡Allá van! ¡Cuídense mucho, dragones de mar! ¡Lo logramos! ¡Encontramos casa para los dragones de mar! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos a un dragón de mar foliaseo en mi acuario Aprendimos que los dragones de mar foliaseo son animales extraños que se ven como algas Se ocultan entre las algas para que otros animales no los encuentren Y dejamos al dragón de mar foliaseo en el mar de Australia Porque los dragones de mar ahí están protegidos ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El Pinta Roja Coli Larga de Manchas Blancas! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo! ¡Y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Es un día muy cálido! ¡Voy a dejar que mi tortuga se refresque en el estanque! ¡Te di una idea, Hero! ¡Guau! ¡Mira qué pez tan grande! ¡Quiere alcanzar a mi tortuga! ¡Tranquila! No sabía que teníamos un pez tan grande en el estanque Lo sacaré con la pecera Miren, este pez grande parece un tiburón pequeño ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Hola, Katie ¿Encontraste algo sobre el bebé tiburón? ¡Hola, Leo! El animal que encontraste es un Pinta Roja Coli Larga de Manchas Blancas Pero no es un bebé, es un adulto joven Creí que los tiburones eran animales grandes y aterradores No todos los tiburones son grandes y peligrosos, Leo Los Pinta Roja Coli Larga de Manchas Blancas adultos no llegan a más de un metro El que encontraste ya terminó de crecer Y estos tiburones no atacan a los humanos ¿En dónde viven los Pinta Roja Coli Larga, Katie? Los Pinta Roja Coli Larga de Manchas Blancas se encuentran en los arrecifes de coral en el Océano Pacífico en el sureste de Asia ¿Qué es un arrecife de coral? Un arrecife de coral se hace con animales pequeños llamados pólipos Los pólipos se quedan en un lugar y le dan la forma al arrecife de coral Los arrecifes de coral pueden ser muy coloridos y están llenos de muchas criaturas vivientes como plantas y peces ¡Wow! ¡Los arrecifes de coral son hermosos! Los Pinta Roja Coli Larga de Manchas Blancas viven en los arrecifes de coral porque la mayoría de los animales que comen están ahí Este tiburón usa sus pequeños dientes para atrapar y aplastar a sus presas El arrecife de coral también le da protección porque hay muchos lugares para ocultarse de los depredadores El estanque no tiene ningún arrecife Regresemos al Pinta Roja Coli Larga donde pertenece ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta Uno, dos, hora es de divertirse y aprender Todo el mundo venga, únanse a la fiesta Uno, dos, hora es de divertirse y aprender Uno, dos, hora es de divertirse y aprender Con el jeep llegaremos muy rápido ¡Un tiburón grande nos sigue, Leo! Tranquila, Katie, iré más rápido Es uno de los cazadores más grandes del mar Se trata de un tiburón blanco Puede nadar muy rápido y a veces come tiburones pequeños En el ipe estaremos a salvo ¡Hay otro tiburón blanco! ¡Leo! ¡El Pinta Roja Coli Larga se cayó al agua! ¡Regresa, Hero! ¡Es muy peligroso! ¡Los tiburones vienen hacia acá! ¿Dónde está Hero? ¡No lo veo! ¡Mira! ¡Hero encontró un arrecife! ¡Está sobre de él! ¡Qué bien! ¡Los tiburones blancos no podrán nadar ahí! ¡Máxima velocidad! ¡El Pinta Roja Coli Larga está casi del otro lado! ¡Lo logramos! ¡Escapamos de los tiburones blancos! ¡Adiós, Pinta Roja Coli Larga! ¡Lo logramos! ¡Hallamos la casa del Pinta Roja Coli Larga! ¡Sí! Hoy encontramos a un Pinta Roja Coli Larga en el estanque Aprendimos que los Pinta Roja Coli Larga son pequeños e inofensivos para los humanos y que viven en los arrecifes de coral del Océano Pacífico Llevamos al Pinta Roja Coli Larga a un lugar seguro en un arrecife de coral ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!